Soy Marisol La Chica, soy psicoterapeuta, tengo entrenamiento en hipnosis ericksoniana, más de 20 años de experiencia en consulta privada, también he trabajado muchos años en institución y como maestra de posgrado, tallerista, ¿sí? Y en esos últimos años mudándome a este mundo virtual. De esta combinación, ¿no?, de lo que ha sido mi vida, llegué hace 10 años al estudio del Enneagrama y te quiero invitar a que si ya conoces esta maravillosa herramienta tan poderosa que es los enneatipos del Enneagrama, si ya tienes más o menos ubicado qué enneatipo corresponde a los patrones de tu personalidad, te unas a nuestro grupo para una serie de meditaciones guiadas por mí en las que voy a entrelazar, ¿sí?, las heridas y los patrones de cada enneatipo en una meditación profunda, pero auxiliada por los elementos de la hipnosis. La hipnosis ericksoniana no es esta hipnosis de las películas, de estarse en mi poder y que te pasan un relojito enfrente y pierdes tus facultades, nada de eso, por eso aclaro que es hipnosis ericksoniana súper noble, es la hipnosis que sana a las personas que quieran dejar de fumar, por ejemplo, ¿no?, excelente para trastornos de ansiedad, ¿verdad? Bueno, para muchas cosas es muy buena la hipnosis ericksoniana, es muy dócil, muy amable y ni siquiera tienes que salir de tu conciencia, ¿no?, para poder recibir los beneficios. He armado nueve meditaciones, ¿ajá?, una por cada enneatipo del enneagrama inspirada en los dones, ¿sí?, y en los puntos de atasque de cada número del enneagrama mezcladas con hipnosis para ti, para que puedas de una manera muy suave, muy amable, totalmente pasiva, ¿sí?, tú vas a estar allí nada más, sentada, sentado, ¿sí?, escuchando lo que yo voy diciendo tras una breve explicación, ¿verdad?, de la que te voy a decir, te voy a recordar un poco el resumen del enneatipo al que corresponde la meditación, ¿sí?, y eso es todo, tú recibes todos tus beneficios a nivel inconsciente y esto se queda trabajando en ti el resto de la semana. Por Zoom, ¿sí?, si estás interesado o interesada, ¿sí?, toma nota, me puedes mandar un mensaje al siguiente mail que es aprende y logra, ¿sí?, todo seguido aprende y logra, yahoo.com.mx, ajá, o también aprende y logra, arroba, gmail.com, o me puedes mandar un WhatsApp, ¿sí?, al 55 45 58 16 30, voy a ver si después de este video puedo poner ahí mi página de Facebook, la profesional, para que también ahí me puedan contactar, para que te dé, este, los pormenores, ¿sí?, pero si ya estás enamorado, enamorada del enneagrama, si ya has descubierto este poder de transformación, de confrontación, de autoconocimiento tan vasto y profundo como es el enneagrama, no te pierdas esta oportunidad de vivir con el grupo de una manera muy respetuosa, puede estar tu video apagado, no te preocupes, ¿no? este, el beneficio de estas meditaciones, de estas introspecciones, ¿sí?, con hipnosis para que llegue lo más directamente posible a tu inconsciente para que desde allí, desde allí, ¿sí?, tu propio inconsciente, tu propia riqueza interior, ¿sí?, sane y te desatasque de los patrones en los que puedas estar estancado, estancada en tu vida y se libere toda esa energía y todo ese potencial, ¿para qué?, para que logres tus metas, para que puedas amar mejor, para que te puedas vincular, para que puedas estar más en paz contigo y, por supuesto, darles una mejor vida a las personas a las que les toca convivir contigo. Todo esto es por un mundo mejor, ¿sí?, transformarse a uno mismo, sanarse a uno mismo, siempre va a contribuir a un mundo mejor. Soy Marisola Chirica, gracias por escuchar y espero saber de ti pronto. Gracias.